...un tema siempre polémico y ahora quizá más actual que nunca por muchas circunstancias. En el título podemos ver que hemos puesto alimentación con dietas bajas en proteína una posibilidad o una necesidad. Ahora mismo si tuviéramos que dar una respuesta diríamos que es una posibilidad. Posiblemente cuando terminemos de hablar de todo ello y nos hagamos la misma pregunta quizá pensemos que vaya a ser una necesidad. Lo cierto es que hay una serie de condicionantes. El primero de ellos según datos de la FAO es que la población mundial hasta el 2050 se estima que va a crecer un 52% pero como se puede ver en el gráfico hasta el año 2020 se espera un crecimiento de demanda de proteínas animales que va a oscilar entre un 1 y un 3,5%. De manera que el 3,5% de crecimiento anual se va a dar en la agricultura. En este gráfico que vemos aquí hay una demanda de pescado importante con un crecimiento muy importante mientras que en las especies de productoras de carne más barata, más económica que son el cerdo y el pollo el crecimiento va a oscilar entre un 1,2% y un 2% anual. Obviamente producir estos alimentos y sostener este crecimiento requiere de recursos recursos de los que fundamentalmente hablamos granos y fuentes proteicas. He querido resumir todo un pool de datos en dos tablas la primera de ellas para indicar cuál es la transformación los kilos de proteína vegetal necesarios para producir un kilo de carne o un kilo de proteína en los productos animales y podemos ver claramente que en las distintas especies la conversión kilo de proteína vegetal en kilo de proteína de alimento oscila aproximadamente entre un 2,5% en el huevo a un 3,7% y un 4,5% en leche y carne de cerdo mientras que en la carne de rumiantes como ternero y cordero se va a un 7% y un 7,8%. Quiere decirse que los rumiantes y la carne de rumiante que es necesaria y que es demandada posiblemente en el futuro se restrinja al aprovechamiento de los pastos y recursos naturales más que a una alimentación intensiva como la que ahora mismo se está haciendo en algunos países en España concretamente o en Estados Unidos y algunos países de Sudamérica sencillamente porque puede que el planteamiento del futuro sea no hay proteína suficiente para producir todos los alimentos que demanda la población mundial. Siguiendo con esto si nos fijamos en los consumos que se dan en España de productos animales en España estamos consumiendo estos son equivalentes de producción kilo canal sacado de los sacrificios de matadeo unidades de huevo o litros de leche en función de las recogidas anuales vemos que cada español habría que descontar las exportaciones necesitamos unos 73 kilos de cerdo equivalente canal y necesitamos 286 huevos y 130 litros de leche obviamente son unas cantidades lo suficientemente importantes que denota una sociedad avanzada y que están muy lejos del consumo de los países emergentes países que cada vez demandan mayor calidad de vida y una alimentación similar a de los países más desarrollados esto traducido a la dependencia de las proteínas vegetales como podemos ver aquí producir carne de pollo o huevos requiere que el aporte de proteínas en un 60% aproximadamente proceda de la soja mientras que en el caso del vacuno y en otras especies estamos hablando solamente del 30% esto se traduce en que para la producción de piensos compuestos en España necesitamos ahora mismo unos 4 millones de kilos de soja según estos datos en realidad son más porque hay aquí algunas especies menores conejos, aves alternativas, cerdas, lechones que están excluidas y estaríamos hablando de un consumo de soja del 2009 global de aproximadamente 4 millones 900 mil toneladas que es una cifra realmente importante de las que aproximadamente el 70% la consume cerdo y pollo esto en un mercado como el que había hace 10 años no sería un problema sería una cuestión de una mayor demanda de un mayor volumen de compras y nada más pero en la situación actual se convierte en un problema muy importante ¿por qué? pues porque esos países emergentes que quieren vivir como las sociedades más desarrolladas demandan los mismos productos y nos encontramos con que el precio de la soja en el mercado internacional desde el año 2001 hasta actualmente estos son datos de la semana pasada hemos visto que está pasando de un precio de 160 a 180 dólares en el mercado de Chicago a un precio actual de unos 360 dólares ¿qué significa? esto traducido a cifras de dinero significa que en España de esta situación de aproximadamente 2001-2007 de este periodo al periodo actual estamos gastando unos 517 millones de euros por año más en abastecernos de soja en comprar la soja que necesitamos para producir los piensos compuestos y esto supone que en promedio este aumento de costes está suponiendo 17 euros por tonelada de pienso producido que desgraciadamente no se puede repercutir al precio de los productos finales el consumidor no admite el precio de la carne aumente por toda la cadena esto obedece a otro tipo de consideraciones comerciales afectaría el consumo y entonces sencillamente estos son unos costes que está asumiendo el productor obviamente en el entorno de la Unión Europea nos encontramos con que somos de un 98% deficientes en la línea de soja y que más del 50% de las importaciones de productos agrícolas en la Unión Europea es de harina de soja por lo tanto nos encontramos con el primer problema o la primera consideración ¿qué vamos a hacer en los próximos años? va a haber soja por un lado hay parte de la producción de soja que se destina a biotanol a combustibles y por otro lado nos encontramos con que hay un mercado financiero que ha volcado sus inversiones hacia productos agrícolas y por lo tanto tenemos una verdadera dificultad en abastecernos de soja tanto en cantidad como en precio ese es el primer problema que nos lleva a pensar si podemos seguir trabajando y formulando con las mismas dietas y con las mismas características nutricionales que hasta ahora y el siguiente problema es el que vamos a abordar ahora son las emisiones contaminantes nos vamos a ceñir al caso del nitrógeno podríamos hablar del fósforo y de otras pero el tema que nos ocupa es la proteína cada día hay más restricciones medioambientales y por lo tanto uno de los problemas que tenemos es cómo controlar la alimentación para que la excreción de nitrógeno en el medio cumpla lo que establece la legislación que ahora mismo son a 170 kilos de nitrógeno por hectárea esta restricción es que a medida que la población crezca pues serán mayores sin lugar a dudas por tanto debemos ir pensando en cómo se va a cómo vamos a alimentar a los animales en relación a la proteína en los próximos años obviamente todos conocemos el ciclo de producción del nitrógeno el nitrógeno de los alimentos se excreta aproximadamente un 20% de nitrógeno en las heces esto es variable en función de la especie y un 45% en la orina en forma de urea y es a partir de aquí que se produce amoníaco o a partir de la nitrificación donde nos lleva a la formación de óxidos nitrosos que tienen un poder de recalentamiento global de aproximadamente 390 veces el anidrio carbónico por lo tanto el amoníaco que es un problema en sí de cara a la sanidad animal los óxidos nitrosos son un problema de cara al calentamiento global porque tienen un PRG muy superior al del metano y por supuesto al del CO2 entonces nos estamos encontrando ya con el segundo problema que según las últimas publicaciones sobre este tema que hay del mar produce un riesgo de contaminación de las aguas por percolación de nitratos y nitritos esto no es nuevo las emisiones de amoníaco que redundan la eutrofización del suelo y en tercer lugar la contribución al calentamiento global de la que ya hemos hablado cada especie tiene unas emisiones estos son unos datos muy generales obviamente estos datos cambian en función del tipo de ración del peso de los animales de las condiciones la excreción por animal obviamente está relacionada con el peso vivo y por eso es mayor en el caso del vacuno que en otras especies pero en cambio si consideramos según datos americanos del año 2006 del IPP la excreción en función de las toneladas de más animal y día pues vemos que la mayor excreción de nitrógeno se da en agricultura en pollos y en gallenas de expuesta dicho con otras palabras si calculamos las emisiones de óxidos nitrosos de las vacas de leche vemos que son más de 10 veces menores a las emisiones que producen los pollos que se producen en España en consecuencia los problemas hay que abordarlos pero siempre de manera relativa y de más a menos y aquí están las emisiones en gramos de óxido nitroso por animal y por guía de las distintas especies con el factor de emisión del correspondiente de óxido por tanto no podemos decir que el vacuno es muy importante y que debemos de controlarlo y que como los pollos producen menos excreción en kilos por año lo son menos importantes no, no es así y lo que debemos de considerar junto a estos valores son estos otros parámetros de la excreción por kilo de peso vivo o por tonelada de masa corporal como se quiera abordar en cada caso vamos a ver si efectivamente la reducción podemos a través de la alimentación o del control del nitrógeno de la dieta reducir las emisiones en el caso de los rumiantes está claro que a través de la proteína de la dieta a través del metabolismo ruminal hay una parte que es degradable que se transforma en aminoácidos y aquí hay una desaminación en formación de amoníaco aparte del amoníaco que se produce por el aporte de nitrógeno no proteico ese amoníaco es utilizado para formar proteína microbiana pero el exceso de amoníaco pasa a sangre se convierte en urea que puede ser reciclado o puede ser eliminada en la orina y en este sentido hay que decir que todo el nitrógeno que se libera en la orina es mucho más contaminante que se libera en las heces hay unas estrategias para reducir la excreción del nitrógeno en rumiantes esas estrategias pasan por reducir la cantidad de nitrógeno del pienso que se transforma en urea jugando con la degradabilidad de los alimentos el poder de degradación de la proteína en segundo lugar aumentar la eficiencia de transformación de la urea en biosíntesis de aminoácidos en tercer lugar la reducción de la absorción de amoníaco y por último la disminución de la fracción indigestible de la dieta ¿cómo se hace esto? hay varias estrategias que se pueden aplicar evitar excesos de proteína degradable aportar la energía necesaria en cantidad y tiempo para que ese exceso de proteína degradable pueda ser aprovechado y transformado en proteína microbiana y facilitar la composición óptima de la microbiota ruminal que permita sintetizar a partir del amoníaco que se forma en rumen todas las proteínas microbiana necesarias y esto lo podemos hacer a través de determinados adentivos y del control de la dieta hay dos aspectos de trabajos del año 2002 relativamente recientes en uno donde vemos la importancia de la energía en el uso eficiente del nitrógeno y de cómo la degradabilidad del nitrógeno afecta la excreción urinaria como decía es mucho más importante la excreción en la orina que en las heces porque el poder contaminante es mayor de manera que si aumentamos vemos aquí en estos gráficos distintas líneas si aumentamos el valor energético de la dieta a medida que aumenta la ingesta de nitrógeno hay un aumento en la excreción pero relativamente pequeño pasa al revés de lo que sucede con la orina que a medida que aumenta la ingesta de nitrógeno y aumenta la energía disminuye la excreción de nitrógeno por lo tanto un aumento de energía de la dieta lo que va a contribuir es a disminuir el nitrógeno que se elimina en la orina y aumentar la parte del nitrógeno que se elimina en las heces la resultante es que el poder contaminante es menor lo mismo pasa con la degradabilidad a mayor degradabilidad obviamente hay mayor excreción de nitrógeno en la orina pero no afecta prácticamente nada a la excreción de nitrógeno en las heces por lo tanto jugamos con el valor energético de las dietas y el valor de la degradabilidad con otra particularidad el nivel productivo a medida que las necesidades de mantenimiento las necesidades de nitrógeno para el mantenimiento aumentan en proporción al total obviamente el poder de contaminación es mayor por eso como vemos aquí en datos recientes del año 2006 la excreción de nitrógeno en relación a la ingesta guarda relación con la producción de leche más leche se produce más diluidas están las necesidades de nitrógeno para el mantenimiento y en consecuencia menor es la excreción aunque siendo justos el gran factor que controla la excreción de nitrógeno no es ni mal ni menos que la ingesta a mayor nitrógeno un nitrógeno ingerido mayor excreción y el problema con que nos encontramos y que tenemos que abordar es hasta donde llegamos para no perjudicar a los resultados productivos disminuyendo la ingesta de nitrógeno en los animales necesitan un nivel mínimo de proteína para cubrir la máxima producción de proteína microbiana pero el aumento indiscriminado de proteína de la ración lo que hace es aumentar prácticamente de manera alineada a partir de determinado momento en la concentración de amoníaco ruminal por lo tanto el control evitar el exceso de proteína degradable a nivel ruminal es fundamental de cara a reducir la excreción de nitrógeno simplemente como un comentario hay un proyecto europeo reciente es el proyecto RENDEX que son las siglas en inglés reducción de nitrógeno excreción Reduction Neutrogen Excression Project que está sin terminar se ha iniciado hace dos años me parece creo que terminará hacia el 2013 es un proyecto que debe de cambiar todo el aspecto nutricional lo que se refiere al nitrógeno en vacas o en rumiantes aquí vemos cuál es el alma mater del proyecto es una una serie de herramientas que nos ayuden a evaluar el pienso un modelo mecanístico de utilización de aminoácidos que se basa en una serie de investigaciones sobre la digestión y el metabolismo del nitrógeno tanto a nivel del reciclaje del nitrógeno a nivel ruminal como de la utilización de aminoácidos como de lo que sucede en el rumen esto junto con unos estudios de herramientas de biomarcadores se hará un modelo de validación y en su conjunto constituirá un sistema de alimentación basado en la nutrición de aminoácidos a rumiantes hay algunos datos que se están publicando algunos de los cuales están en el texto en terneros las estrategias serían las mismas que vacas con una diferencia que es bastante más fácil controlar la excreción de nitrógeno en terneros y la reducción de proteína en terneros que en vacas es mucho más sencillo porque el volumen de forraje que es menor y porque es más fácil el control por periodos más cortos de tiempo simplemente datos recientes de COD del año 2005 demuestran como una reducción del 14 y medio de proteína de la dieta al 11 y medio de proteína simplemente estamos aquí no analizamos los resultados productivos estamos analizando la incidencia de la proteína en las emisiones vemos como el nitrógeno en la orina se reduce considerablemente de 11,65 gramos litro a 8,92 gramos litro otra cosa será el ver en qué medida este nivel exactamente afecta los resultados productivos pero de momento la literatura y los trabajos lo que demuestran de forma clara es que la reducción de la proteína de la dieta tiene consecuencias lógicas en la excreción de nitrógeno como contaminante en el caso de las aves pasamos a los monoástricos hay un tema muy importante un tema además que es el reciente unos trabajos en los que se observa que una reducción de proteína esto es en pollos una reducción de proteína del 23 a un 17% reduce la excreción de nitrógeno de manera importante como cabía esperar pero en cambio se ha observado que el nivel de amoníaco en las heces es mayor a la vez que se observa que el nivel de amoníaco en sangre es mayor esto aporta una problemática nueva en este caso que es la siguiente resulta que para llegar a este nivel de proteína y aportar los aminoácidos necesarios nos vemos obligados a aportar grandes cantidades de aminoácidos de síntesis estos aminoácidos de síntesis son rápidamente absorbidos y si el animal no tiene potencial de transformar ese amoníaco que se absorbe ese amoníaco que se produce consecuencia de la oxidación de los aminoácidos perdón no lo puede no tiene capacidad para transformarlo en urea entonces por eso aumenta este nivel otro efecto sobre las emisiones del nitrógeno es la importancia de la fibra en ponedoras en este caso lo veremos también en cerdos se ha demostrado trabajos recientes que el aporte de fibra extra a la dieta lo que hace es disminuir la cantidad de ácido úrico en las heces aumentando el nitrógeno de forma orgánica al tiempo que no modifica para nada el nitrógeno depositado en el huevo para producción de huevo y aumenta la retención del nitrógeno entre un 5 y un 9% como como cabía esperar el trabajar con dietas normales a dietas reducidas en proteína baja el consumo de nitrógeno y en consecuencia baja la excreción de manera significativa pasando al tema del porcino estamos en el mismo caso aproximadamente el 30% de nitrógeno que ingiere el 33% es retenido y el resto es excretado aproximadamente el 50% en forma en la orina y el 16% en las heces para excretar un 67% en total en el caso del porcino la fase más importante es el engorde que supone el 74% de la excreta total y entonces el ajustar las fases exactas cada periodo la alimentación a cada periodo productivo es muy importante y puede reducir las emisiones de manera drástica según las referencias en los estudios realizados de un 4% a un 33% otro efecto otra medida para reducir la excreción de nitrógeno es el empleo de los aminoácidos de síntesis un 1% de proteína reduciría la excreción en torno a un 8% y aquí se habla del concepto de multifase el concepto de multifase consiste en lugar de dar un pienso en toda la fase del engorde o dos pienso uno para crecimiento y otro para engorde se trata de cambiar el pienso y adaptarlo a las necesidades de los animales aproximadamente cada dos cada tres semanas de esta manera ajustando las necesidades vemos es esta curva la número 3 vemos que hay una reducción importantísima de la excreción de nitrógeno pero esta reducción solamente se produce a partir de los 60 kilos es decir a partir que el animal empieza a su consumo a ser considerablemente mayor esto es muy importante pero además afecta a las cantidades totales de nitrógeno excretal es un sistema que está muy bien sobre el papel pero que en la práctica donde se ha puesto en marcha casi nunca ha funcionado porque aplicarlo en cuestiones de manejo es realmente difícil se necesita en cada granja 4, 5, 6 hilos o sistemas especiales y las inversiones son lo suficientemente importantes como para que la gente se lo plantea máxime cuando no tiene obligación o necesidad de disminuir el nitrógeno de la manera que lo estamos abordando aquí ¿qué es lo que sucede? sobre los aspectos productivos decíamos lo máximo se puede reducir el nitrógeno excretado mediante la reducción del nitrógeno de la dieta pero sin afectar a los resultados productivos entonces en el caso de los rumiantes el concepto de proteína bruta en la formulación de dietas es un concepto que se usa simplemente como referencia en el cálculo de las raciones ya yo diría que pocas veces se pone con carácter estricto un mínimo de un X de proteína sino que se emplean otros conceptos u otras limitaciones como puede ser el nivel de proteína degradable el nivel de proteína indegradable o yendo un poco más allá el nivel de aminoácidos digestibles a nivel intestinal que es donde más evolución habrá en los próximos en los próximos años y evidentemente tener en cuenta según el proyecto Rednex del que hemos hablado que las primeras publicaciones apuntan a que una reducción de la proteína implica una modificación de la forma de aporte de energía de manera que cuando se reduce la proteína considerablemente parece ser que un mayor aporte de carbohidratos tipo almirón más que fibrosos es conveniente para mantener las producciones son resultados preliminares de este proyecto que irá avanzando en los próximos años en vacas de leche vemos como estos son datos de Isler del año 2004 una reducción de un 18 a un 16% de proteína lo que consigue es no solamente mantener sino que aumenta la producción de leche la eficiencia en la utilización del nitrógeno y una disminución del contenido de urea en la leche ello consecuencia de un mejor ajuste de las necesidades y de una disminución ligera disminución del nivel de proteína degradable a nivel ruminal estos son datos datos reales pero ahora vamos a ver por qué sucede esto según los datos de la NRC del año 2001 la producción de leche en relación con los aportes de proteína indegradable y de proteína degradable sigue esta pauta este comportamiento esta turba está calculada para una ingesta constante de unos 20,5 kilos de materia seca y vemos que a medida que aumentamos la proteína indegradable aumenta la producción de leche consecuencia de un mayor aporte de aminoácidos de origen alimentario a nivel intestinal pero en cambio tanto un defecto en proteína rápidamente en proteína degradable como un exceso en proteína degradable lo único que hacen es disminuir el potencial de producción de los animales ¿por qué? pues porque un defecto de proteína degradable no da el aporte suficiente de nitrógeno para mantener una síntesis microbiana óptima y no olvidemos que los microorganismos ruminales son utilizados como proteína a nivel intestinal y son muy ricos en lisina y a veces las raciones son deficitarias en este aminoácido sobre todo cuando están basadas en mucha cantidad de silo de maíz y no están correctamente equilibradas al final la proteína degradable garantiza un flujo de proteína microbiana adecuado es muy alta en lisina y lo que es más importante y no lo tenemos que olvidar debe de haber siempre una sincronía entre el aporte energético y la degradabilidad de la proteína en el momento en que la proteína se degrada y se forma el amoníaco a nivel ruminal debe haber suficiente energía como para que los microorganismos puedan a partir de ese amoníaco sintetizar la proteína microbiana y aquí hay un ejemplo lo siento no sé muy bien porque se confunden las líneas pero es un trabajo también reciente del año 2009 en que se dan varias dietas a vacas de leche 11% de proteína en el primer hasta aquí en las primeras 23 semanas de lactación 11% a partir de ahí vemos que la curva es esta es evidente que no llegamos a cubrir las necesidades y la curva más alta olvidamos la intermedia que aporta 17,3 de proteína en las primeras 23 semanas con dos opciones 17,3 a partir de ahí o 14,4 y vemos como cuando hemos utilizado el nivel más alto de proteína en las primeras 23 semanas de lactación una reducción en proteína posterior no afecta en gran magnitud a la producción de leche únicamente hay unas variaciones aquí al final que no son tampoco muy significativas pero si las primeras 23 semanas de lactación por cualquier circunstancia estamos provocando un déficit proteico sin lugar a dudas que esto aunque después subamos el nivel proteico al final va a afectar a los resultados a los resultados productivos por lo tanto cuidado porque aquí hay mucho trabajo aún por recorrer en cuanto en cuanto a los aminoácidos decía antes que es el futuro sin lugar a dudas ya el INRA se atreve a dar recomendaciones en aminoácidos secundarios no solamente en meteorina y en lisina faltan muchos estudios que realizar pero yo creo que en los próximos años se dispondrá de suficiente información O'Connor en el año 93 ahí está lo que se espera que aporten a nivel de nutrición es una mejora de la producción un menor coste por una reducción del aporte de proteína y aumentar la eficiencia de utilización de la proteína decía que hoy el INRA y el NRC dan unas necesidades de lisina y de meteorina para rumiantes para vacas de leche que están en un caso en función del PDI y en el otro caso en función de la proteína metabolizable es el mismo concepto uno americano y otro francés pero en cambio los franceses dicen en mi opinión con acierto ojo porque estos niveles están calculados y tienen un margen de error por los métodos de toma de muestras por los métodos de análisis por la complejidad de la experimentación entonces vamos a señalar unos niveles de seguridad niveles de seguridad que son estos por lo tanto a la hora del cálculo de raciones de vaca de leche cuando se trabaje con este tipo de aminoácidos de lisina y de tionina por debajo de estas concentraciones de aminoácidos yo recomendaría revisar las raciones para aumentar estos niveles y como aumentar esos niveles bueno pues en el caso de lisina y de metionina hay aminoácidos de síntesis comercialmente disponibles que están protegidos y están protegidos por distintos métodos no es el tema de la conferencia de hoy método de polímeros o sencillamente por formación de ésteres isopropil con el hidroxianálogo de metionina o en los casos más simples donde no se obtiene un 100% de protección es el recubrimiento con ácidos brazos saturados tipo esteárico y palmitico aquí están los nombres comerciales y los productos disponibles y aquí están las recomendaciones para otros aminoácidos que en el caso de las vacas de leche recomienda el índara histidina que sería importante porque se puede producir se puede llegar muy justo a estas recomendaciones y que se encuentran en alfalfa algodón y colza leucina forrajes y valina girasol en el resto de aminoácidos no se produce ninguna aparentemente ninguna carencia importante se suministran sobradamente y en el caso de las recomendaciones en terneros vamos al baguno de carne se da un caso muy importante como podemos ver aquí en estas curvas aquí tenemos la ganancia perdón en las rayas continuas el consumo y vemos como en relación a las dietas de 13 y 14 el bajar la dieta a un 11% reduce el consumo y es que cuando se produce un déficit de nitrógeno hay una serie de aminoácidos en sangre o que faltan que actúan como señales reduciendo el consumo y que producen ciertas alteraciones y aquí pasa lo mismo en el caso del índice de conversión con un 11% se disminuye de manera considerable la conversión en relación a las otras dietas por lo tanto nunca sería recomendable bajar a un 11% a un 11,5% de proteína en la medida en que por un lado se perjudican los resultados productivos y además no ganamos en la excreción de nitrógeno sino que alargar el periodo de engordio de crecimiento de los animales lo que está haciendo es liberar más nitrógeno al medio ambiente en el caso de los monogástricos sencillamente decir que se trabaja con el concepto de proteína ideal es un concepto ya viejo pero que en algún caso recientemente ha sido revisado se va adaptando más este concepto a cada fase y a especies donde posiblemente hace unos años sería impensable por ejemplo ahora mismo se ha definido el concepto de proteína ideal en pagos pues cada cuatro periodos de cada cuatro semanas cuando hace años prácticamente sólo era un concepto que se utilizaba en porcino el concepto de proteína ideal no significa ni más ni menos que aportar todos los aminoácidos en relación en general a la lisina le damos un valor 100% fijamos el valor mínimo y el resto de los aminoácidos lo referimos a la lisina en general nunca ninguno de los aminoácidos que consideramos en la proteína ideal es limitante digo en general porque salvo que se utilicen muchos aminoácidos de síntesis es prácticamente imposible equilibrar todos los aminoácidos en el caso de los de los pollos se sabe este es un tema muy delicado que una dosis creciente de ingesta de proteína no mejora la retención de proteínas corporales que hay una influencia de la genética muy fuerte aparentemente además la genética influye más en la degradación de las proteínas que en la síntesis de las proteínas por lo tanto aquí las recomendaciones es no limitar o limitar lo menos posible en los primeros días de vida el aporte de proteína y regularlo con aminoácidos de síntesis a partir de las aproximadamente de las dos tres semanas de vida de los pollos hay muchísimos estudios este señor en Paine en 2007 ha hecho una una revisión importante de cientos de trabajos y dice que cuando se disminuye la pérdida y cuando se disminuye la proteína hay una pérdida de rendimientos pero que esa pérdida es muy pequeña y que en muchos casos estadísticamente no ha sido ni significativa aún así yo no creo que haya ningún productor de pollos que se atreva a reducir la proteína para tener la posibilidad de perder dos gramos de ganancia diaria hablamos de dos gramos de ganancia diaria en periodos de 40 días son 80 gramos 80 gramos cuando los precios son elevados y las ganancias son importantes no tienen tiene una importancia relativa pero cuando los precios son ajustados o cuando las pérdidas son importantes tienen una importancia real económica en general no se recomienda bajar por debajo del yo diría 19% en las primeras edades y del 17% desde las 3 semanas hasta los 40 días aquí lo podemos ver bajar de un 22 de proteína en pollos a un 20,6 pasamos de un peso final de 549 gramos a 510 solamente bajando dos puntos en la primera fase es verdad que aquí habría que ver que es lo que sucede al suplementar con muchos con aminoácidos no esenciales porque estamos hablando de que la suplementación con aminoácidos esenciales la suponemos pero estamos hablando de aportar aminoácidos no esenciales es un concepto nuevo nadie cuando ha hecho una formulación en general de monogástricos se ha planteado el añadirle hasta hoy entre otras cosas porque no había disponible o histidina o valina hoy se está hablando de histidina de isoleucina de valina como aminoácidos de síntesis aún son caros pero en los próximos años seguro que estarán a precios competitivos aquí lo podemos ver en el mismo ensayo anterior una dieta baja en proteína estará al control tiene un crecimiento alto estará la dieta baja en proteína con un crecimiento muy bajo y sencillamente está marcado en azul al añadir aminoácidos no esenciales fundamentalmente glicina aumenta considerablemente el peso final la ganancia de peso aumenta a 3 gramos y el índice de conversión se sitúa al mismo nivel que el control lo que demuestra una vez más el papel importantísimo de glicina y de su precursor serina en las dietas de pollos en definitiva en definitiva todo el mundo recomienda llevar a cabo más estudios es un camino que se está iniciando que avanzará que se demuestra la importancia del papel de glicina y de leucina en la nutrición de pollos y en la práctica realmente no se recomienda bajar por debajo de un 2% en la reducción de la proteína en relación a las dietas más convencionales en el caso de las ponedoras este es un caso real publicado por Robert S. H. Reyes en el año 2006 esta es una dieta con soja y esta es una dieta con aminoácidos de síntesis vemos como todo este exceso de aminoácidos de arginina de valina de isoleucina o de treonina se eliminan al utilizar aminoácidos de síntesis con la consiguiente reducción de la soja de la dieta en las ponedoras a diferencia de los pollos la primera respuesta de las aves a una reducción del aporte de nitrógeno no es ni más ni menos que una disminución una pérdida perdón una pérdida de peso consecuencia de esa pérdida de peso los aminoácidos la metionina que procede de la degradación de la proteína del músculo es utilizada para la formación de plumas es irreversible y por eso siempre hay una respuesta importante a la suplementación con metionina por lo tanto aquí a diferencia de lo que sucedía en los pollos el nivel de metionina es importantísimo y casi siempre la primera respuesta es una reducción en el tamaño del huevo no una reducción en el porcentaje de puesta al final hay una pérdida de masa de huevo diaria cuando se reduce el nitrógeno por eso hay que considerar siempre saber hasta donde podemos llegar y aquí no hay realmente no hay muchos trabajos en porcino he querido poner la composición de la proteína ideal no la he puesto en las otras especies y sencillamente hacer referencia a las variaciones que hay de la NRC a datos del INRA o de WAM o Choney Baker por ejemplo en treonina que hay desde un 59 a un 72 por ciento y aunque no está aquí reflejado decir que la importancia que este aminoácido que la treonina tiene en la nutrición de lechones como constituyente de los aminoácidos de las proteínas de la mucosa y toda una serie de aminoácidos que realmente hasta hace poco no se consideraban en la formulación de dietas de crecimiento aquí la reducción de la proteína y la formulación con energía neta es muy importante por cuanto a diferencia de energía digestible o metabolizable la energía neta lo que hace es reducir la incorporación de soja y en consecuencia hay menos energía disponible para eliminar el exceso de aminoácidos y en consecuencia se dice que el formular con energía neta y la reducción de la proteína va a redundar en una mayor deposición de grasa en los animales aunque no siempre sucede así como podemos ver aquí este es un caso del año 2002 de Figueroa donde hay una reducción de un 16 a un 11% de proteína y vemos que la ganancia de peso pasa de 769 gramos a 587 por lo tanto hay que ponernos nos tenemos que poner unos límites la sorpresa sin embargo es que con un 12 de proteína según estos trabajos sería suficiente para mantener la ganancia de peso el índice de conversión se pierde un poco en la ganancia de magro y se gana como ya hemos dicho en espesor de grasa de grasa doxam mientras que no se modifica el área del lomo en consecuencia posiblemente no llegaremos a un 12% pero bajar de un 16 a un 14% según estos datos y según otras referencias no tiene por qué suponer ningún inconveniente a la hora de mantener los resultados obtenidos cuando trabajamos con las dietas menores en proteína que daban antes tan malos resultados al añadir aminoácidos como isoleucina y valina vemos que se recupera prácticamente el mismo valor que había en el testigo por lo tanto aquí tenemos el siguiente reto la consideración una vez más y en otra especie en el caso del porcino del trabajar con aminoácidos esenciales e incluso a veces no esenciales no esenciales pero que se hacen esenciales consecuencia de una reducción importante del aporte de proteína de la dieta al final histidina valida y isoleucina son los aminoácidos limitantes en porcino después de lisina teronina y triptófano aunque depende de la composición de la dieta como podemos ver aquí en nuestro caso en el caso de España en dietas basadas en ceba y trigo los aminoácidos limitantes son lisina teronina metinina y valina mientras que en el caso del maíz se habla de lisina teronina perdón tristófano teronina y solidecina etcétera obviamente ninguno sería limitante cuando consideramos la incorporación a los piensos de los aminoácidos de los sínteses en definitiva para terminar dos problemas falta de recursos y aumento de precios emisiones necesidad del control de las emisiones nitrogenadas algunas propuestas de solución selección animal avances científicos incorporación a nuestros sistemas de formulación de nuevos conceptos nutricionales que tengan en cuenta lo que hemos visto y estrategias de alimentación y de manejo un resultado simplemente a título de anécdota y por dar una cifra con una reducción yo diría moderada del nivel proteico el consumo de soja estaríamos hablando de 800.000 toneladas de harina de soja menos al año empleadas en España esa sería una buena noticia la mala noticia es que habría que sustituirlas posiblemente por cereal y al ritmo que vamos podría llegar a darse el caso Dios no lo quiera de que el federal se pusiese tan fuerte como la soja así que por mi parte nada más muchas gracias gracias